Javier Carpio arrancó el partido, es pelota para el Real Madrid-Castilla, moviéndola desde zona de centrales. Veremos quién se lleva el gran derbi madrileño aquí en la ciudad deportiva de Majadahonda, que como es normal luce un magnífico aspecto. Pelota larga de mar. Veamos la porfía entre Mariano y Carrillo, entre los dos centrales, el duelo de cuatros, con el murciano y con el argentino. Está comentando Mariano Gómez, 25 años, uno de los centrales, en el día de hoy como entrenador principal, tras la mencionada sanción del sevillano en el final del partido entre el Recre y el Atlético de Madrid, en el que fueron expulsados el 8 como el 23 del Atlético de Madrid. Sacará de meta Lucas Cañizares. Vemos, como decíamos, el magnífico colorido que luce la ciudad deportiva de Majadahonda en este maravilloso. Laterales en las últimas jornadas solía jugar Vinicius y Obreador, pero, como decimos en estas últimas fechas, salidas tanto del brasileño como del balear, dando entrada, por ejemplo, a Carrillo, que veíamos cómo tocaba la bola, al igual que, por ejemplo, Rives, que actuó de lateral en el duelo frente al Antequera. Así que mucho cambio en esa defensa del Castilla. Juega Marbel, lo hace atrás sobre Lucas Cañizares, jugando desde atrás el Real Madrid-Castilla. Defensa en bloque medio-alto, la que plantea el Atleti. Juega Carrillo, que ahora sí confirmamos, está jugando de lateral derecho, jugando Marbel, de central izquierdo. Ahí la tiene precisamente Marbel, campeón Marbel, para que el cuero le acabe llegando a David Cuenca. Le toca al Real Madrid-Castilla. Juega Asencio. La pide Manuel Ángel, que baja muchísimo su posición. El jugador natural de Albaida del Aljarafe, que en su momento pasara por la cantera del Sevilla Fútbol Club. Intildi Estefano, en el día de hoy, también quiere emerger en ese lateral izquierdo. El jugador que fue entrenado por Fernando Torres. Salil Elgevari, uno de los grandes talentos que tiene. Y acaba apoyándose en Marbel. Uno de los centrales que ha estado de baja durante varios meses, al igual que Carrillo. A partir de ahí, Raúl que ha tenido que tirar de inventiva, para recomponer esa línea de cobertura. Por ejemplo, Edgar Puyol, e incluso algún partido Mario Martín. Tuvo que jugar en esa zona de zagueros. Uno de los hombres que menos se lesiona de la defensa, es el hombre precisamente que la toca ahora. Que es Raúl Asencio, prácticamente impoluto a nivel de lesiones. En lo que va de temporada, la pelota al cielo de la ciudad deportiva de Majadahonda. Interviene y se hace bastante grande Asencio. El balón a la espalda del Canario. Marca la falta a favor del Real Madrid-Castilla. Rápidamente el currículum de Palencia Caballero. Arbitrado 10 partidos esta temporada. Uno de ellos de Copa del Rey, el cacereño Castellón. Ha mostrado 53 tarjetas amarillas este curso. Es decir, un promedio de 5,30 tarjetas amarillas por partido. Escribiendo un poquito el currículum que atesora Palencia Caballero. El colegiado vasco que hoy empezó García. Precisamente el jugador que intentaba tocar la pelota. Que adelantó de penalti al cuadro de Arbeloa. Pero al final el conjunto italiano a través de los penaltis acabó eliminando al Real Madrid-Castilla. Siendo por ejemplo campeón Carrillo el central del Real Madrid-Castilla titular en el día de hoy. Jugándola el Real Madrid-Castilla. Interviene Marbel. Juega Marbel. Le saltaba a San Eindiaie. El balón es para Asencio con Carrillo. Carrillo levanta con Pilético B. Juega el Castilla. Interviene Carrillo saliendo con tres centrales. Asencio. Levanta la bola Asencio al perfil izquierdo. Viene al corte de cabeza interviniendo Lalo. Juega Gismera. Carril central de primera al Guerrero. Que viene anhebrado la jugada de Atleti. Juega a San Eindiaie para salir. La mató de maravilla. Aguanta salir el llevar y gambetea. Lucas que a lo largo de las últimas jornadas ha tenido que disputarse el arco con De Luis. El otro portero con el que cuenta el Real Madrid-Castilla. En el día de hoy el valenciano juega. El Real Madrid-Castilla lo hace a través de Asencio. En la base Raúl Asencio se apoya en Marbel. Aguanta a Marbel. Le saltaba a San Eindiaie. Conecta con Asencio. La salida de tres centrales del Real Madrid-Castilla se ofrece Manuel Ángel. Que acaba descargando para Marbel. Toca al Castilla entre centrales. Y tiene que recular tanto Palacios como Mario Martín para intentar sacar la bola. Le está costando. Y conecta bien con David Cuenca. Rompe la primera línea de presión que le marcaba al Atlético de Madrid. Jugando otra vez entre defensores el Real Madrid-Castilla. Vemos como en la zona del cinco se queda Mario Martín casi en paralelo con Manuel Ángel. Al igual que ocurrió en el partido frente a la antequera de la fecha anterior. La tiene Manuel Ángel. Aguanta la pelota el sevillano. Se apoya Mariano que no lo tenía claro y ante la duda. Decidió jugarla al largo para buscar a San Eindiaie. La lucha Adrián Niño. Se la quiere llevar el derrota. Bien al corte. Llegando en esta ocasión Raúl Asencio. Saca a Adrián Niño. 20 de juego aquí en la ciudad deportiva de Majada Onda. Empate a cero en el derbi madrileño. El balón al perfil zurdo. Ahí va el servicio de Pérez. Bien al corte de cabeza Raúl Asencio. Intentaba bajarla sin suerte. Del Castilla. En su época de jugador. Ganador de tres Champions y seis ligas entre varios títulos que atesora la leyenda del Real Madrid. Más de 100 internacionales. Mario Martín jugando al perfil derecho para Carrillo. Le deja toda la banda. El murciano a Gonzalo. Pega Mario Martín. Aguanta Mario. Zona del cinco. Puede jugar para el desmarque de César Palacios. Se la quita de encima Dani Martínez. Es pelota para el Real Madrid Castilla que está empezando a dominar. Cuando estamos superando el Ecuador de la primera parte. La pone K&N Marvel. Marvel con Carrillo. Aguanta la pelota Álvaro Carrillo. Llega Lalo. Juega Járez. Recula. Y tiene la oportunidad de arrancar desde el kilómetro cero con tranquilidad. Pelota larga con pierna derecha. Se quiere hacer grande Álvaro. Ahora sí. Paga del Castilla. Y estuvo a punto de meterse en un gran problema. Juega el Castilla. Lo hace a través de Carrillo que cede atrás. Sobre la figura de Asencio. Mario Martín. De primeras intervenía Nico Paz. Por ahora muy poquita participación seguramente. De la principal perla que tiene el Real Madrid Castilla. Aunque tanto Atlético como Real Madrid. Sirve Carrillo. Carrillo con Mario Martín. Atrás el Murciano. Empieza el Real Madrid Castilla desde la base. Juega Marvel. Recula Manuel Ángel. Cuando el Castilla sale con tres. Se coloca prácticamente de carrelero derecho. Es pelota para el Atleti. Fantástico el control orientado de Adrián. Se va de maravilla el andaluz. Tiene a Diego Brice rozando el fuera de juego. Aguanta a Niño. Tocó a Asencio. Quiere evitar el saque de esquina. Lo va a conseguir. Sí. Aunque no. Vamos a ver. Sí, no, no. Sí. Al final la consiguió mantener a duras penas Raúl Asencio. Parecía que se le iba. El público que reclamó. Pasó por el Real Madrid logrando una Champions y dos ligas con el cuadro blanco. Lo va a intentar el Atleti. Balcón del área. Mal control de Niño. Se la tiene que quitar de encima Asencio. Santi Cañizanes en su escándalo y turbe. Pelota a la izquierda. Qué bien la cazó Salim. Salim de cara. Para Pablo Pérez. La levanta el madrileño buscando a la figura de Niño. Ahí falta sobre el jugador natural. Derrota. Falta sobre Adrián Niño. La mente de encima Lalo. Despejaba de cabeza David Cuenca. La mata viene Manuel Ángel. Quiere intervenir Guerrero. Aparece en el carril central Diego Brí. La pega a Brí desde lejísimos. Tocó en el trasero de Asencio. La pelota rebotada. Le favorece al Atleti. Atrás el Atlético de Madrid. Ve que se vuelve a hacer con la posesión de Balcón. La bola. En estos momentos actuales. Salim de llevar. Y qué bonito pase. Pablo Pérez habilitado. Y remata el Niño fuera. Lo ha tenido Clarín. Recuerden que en el banco cuenta también con delanteros como es Nabil o Abderraihani. Que son otros de los arietes con los que cuenta Tebenet. En el día de hoy. Pelota tanto en el Atleti como en el Real Madrid-Castilla. Juega Manuel Ángel. Atrás. Cediendo sobre Raúl Asencio. Este año los dos principales filiales a nivel de resultados son el Barça-Atleti. Real Madrid-Castilla. La pondrá a juego Cuenca. Cuenca por dentro para Palacios. Acaba cediendo bien. Acaba cediendo bien para encontrar a Raúl Asencio. Le toca al Castilla. Carrillo. Además también el tiempo primaveral que se está viviendo en la capital de España. En este caso la ciudad deportiva de Majadahonda. Pelota de Asán Indiaye. La peina. Ojito a la pelota. El punto de penalti. Se la quita de encima Manuel Ángel. Se la quedó. Sin ningún tipo de problemas. Lucas Cañizares. El cancerbero del Castilla de 21 años. Juega a la Real Madrid-Castilla. Lo hace a través de Marvel. Salta la presión. Indiaye. Juega Lucas Cañizares sobre la figura de Asencio. Recibe Carrillo pegadito a este lateral. Está clara sobre el central del Real Madrid-Castilla. Carrillo que fue campeón de la Yaud League. Hemos comentado en el año 2020 con el Real Madrid. Es pelota para el Castilla. La tiene Asencio. Hotel Horizonte la juega al largo con pierna derecha buscando la figura de Álvaro. Quería descargar para Álvaro Carrillo. La pide por delante bordeando el fuera de juego. Nico Paz la mantiene el Murciano. Juega Carrillo para Asencio. Línea de tres centrales en salida para el Real Madrid-Castilla. Juega Marvel en la... De adelantarse en el marcador. El tanto de Carrillo que no subió al electrónico de la ciudad deportiva de Majanahonda. Juega el Real Madrid-Castilla. Mario Martín en la base. Y veremos si también en efectividad. Hicieron varios acercamientos, incluso un gol anulado. Vamos a ver si podemos cantar el primer tanto del derbi madrileño. Es pelota a favor de la para el Real Madrid. Interviene Marvel. Juega el jugador nacido en Casablanca. Marvel para Asencio. Juega a la derecha para Álvaro Carrillo. La levanta el Murciano. Segunda parte. Juega el Castilla todavía en campo propio. Interviene Marvel jugando para Raúl Asencio. Asencio para Álvaro Carrillo. Le saltaba la presión Salín Elgevari. Interviene Asencio. La mueve en horizontal. Sin ninguna duda mejor la fábrica en la segunda parte que la primera. Gozando de más ocasiones y más acercamientos. También a partir de la aparición de Nico Paz. Hombre clave en los esquemas. El Capi. Y a partir de ahí tiene que salir de manera momentánea del partido. Juega el Real Madrid-Castilla. La tiene Asencio. Juega para Álvaro Carrillo. La levanta el Murciano con pierna derecha para Guerrero. Que otra vez aparece por izquierda. La levanta de lujo ahora Salín para habilitar a Pablo Pérez. Puede meter el centro Pablo. Entre Pablo y Salín anda al juego. Viene al corte Asencio. Expeditivo ahora al Canario. Con mucho apuro pero consiguió jugar el Atlético de Madrid. Hasta con tres jugadores ahora en el perfil izquierdo. La pierde el cuadro colchonero. Se la quitaba de encima Raúl Asencio. Buscaba el cabeceo Álvaro. Intentando habilitar a Nico Paz. Existe el primer tanto del derri madrileño. Juega Carrillo. Lo hace atrás para conectar con Asencio. La pedía por dentro Mario Martín. Se la queda Lucas Cañizares. Juega Lucas. El español. Es pelota a favor del Real Madrid-Castilla. Están los cambios introducidos por TVN. Salía de Lalo. En el lateral derecho. Y salía de cabeza Mario Martín. La quiere bajar Palacios. Palacios buscando a Gonzalo García. Es pelota para el Real Madrid-Castilla. La tiene Asencio. Falta sobre el Canario. Falta sobre Raúl de Nabil. Es pelota para el Real Madrid-Castilla. 20 para el final. Se mantiene el 0-0 en el duro y madrileño de filiales. Aguanta la bola Raúl Asencio. Pega el largo Raúl con pierna derecha. Buscando la espalda de Pablo Pérez a través de Raúl Asencio. Veremos si alguno de los dos equipos se consigue llevar el partido. Arriba Álvaro. Buscando el gol que marca la diferencia. La lucha. La gana Pablo Pérez de tres dedos para Gismera. Gismera por dentro. Bonito el giro de Nabil. El pase a la corta. Acaba despejándolo. En este caso Asencio. Con el... Cerquita de perderla. Pero hay falta del hispano marroquí. Mario Martín que intervenía en la previa del partido. Y comentaba jugar contra el Atlético. Es una motivación extra. Partido muy duro. Es un choque para entrar. Tanto Víctor como Teo Zidane. Doble cambio en el Castilla. Raúl que ha esperado hasta los últimos diez minutos. Es un dato curioso para introducir la primera permuta en el partido. Es pelota para el Castilla. Aguanta Asencio. Valiente dividiendo. Juega a la derecha para Gonzalo García. La levanta Álvaro Carablo. Le salta a Gonzalo García. Tiene que ceder atrás y recular Dani Martínez. Juega largo el Aragonés con pierna izquierda. Buscando la figura de Nabil. Ojo Nabil. Amaga con salir Lucas Cañizares. Y eso. Intentaba en la primera participación en el partido Maroto. Ojo que se la lleva Maroto. Se lió. Mario la pone Maroto. Primer palo. Despeja el Castilla. Es pelota de Gismera. El cuero dividido. Prácticamente con el doble pivote Raúl. Con el Toledano. Y con el francés. Aunque ahora el que baja más es Mario. Coge altura Teo. Pelota larga. Buscando la espalda de Pérez. Ojo que la tiene Víctor. El balón al segundo palo. Intenta todo. Pero es la permuta que introduce Raúl. Y son seis. Nos vamos a ir al 96. Quedan cinco y medio. Para el final del partido. Con ese gol de oro. Por ahora de Mariano Gómez. Queríamos un gol. Me corrige magníficamente la realización. El que ha salido es Marvel. Se va a Marvel. Entra Obrador para los últimos minutos de juego. Se fue el jugador internacional por España. La pelota tocaba prácticamente con el trasero. Precisamente Cuenca. Que va a acabar de central. López del Castilla. Puede llegar el segundo de Atleti. Descansa. El cuadro de Luis García Tebenet. Estaba chuchando el Real Madrid-Castilla. Ese gol de Abde deja muy lejos. Un posible empate de la fábrica. Juega Gismera. Atrás para Arumí. La descoce el largo. Joel con pierna derecha. Intentaba lucharla a la vil. Lateral a favor del Atlético de Madrid.